ODS en 3, 2, 1. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Energía asequible y no contaminante. Hasta el día de hoy, una de cada siete personas aún no tiene acceso a la electricidad y la mayoría de ellos vive en áreas rurales. A pesar de que el número de personas sin energía bajó a poco menos de mil millones, con el aumento poblacional la demanda de energía accesible va a seguir incrementando. Es por esto que el ODS número 7 busca un equilibrio entre energía accesible para todos y una conciencia medioambiental, pues la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático. Y para lograrlo, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal, y mejorar la productividad energética. Y tú, ¿qué acciones llevas a cabo para lograr las metas de los ODS? ODS en 3, 2, 1.